Seguimos con Marrón, me gusta de las otras naciones, dímelo, dímelo. Un saludo especial para José y Jessica, que regresan a New York con mucho cariño de parte de Humberto y todos los que están aquí. Salsa con amor, Gay Candela. Cómo escaparme de tu lado, cómo olvidarme del ayer. Cómo borrar de mi pasado, la tiendura de tus manos, la textura de tu piel. Cómo poder empezar de nuevo, si sigues vivo aquí en mi ser. Encadenada mi memoria, yo sigo igual en esa historia, en la espada y en la pared. Díselo, es que si yo vuelvo contigo, no seguirán matándome. Con tus mentiras y maldades, tus infidelidades, ya no sé qué voy a hacer. Cómo escaparme de tu lado, sé que sin ti me moriré. Es que te amo demasiado, y si aquí sola me he quedado, es que no es para el ángel. No, 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 no. Yo ya no sé qué es más salir, si estar contigo o sin ti. Pero tendré que decidirme, si quedarme o sin ti. Ya no sé qué voy a hacer. Díselo, es que si yo vuelvo contigo, no seguirán matándome. Con tus mentiras y maldades, con tus infidelidades, ya no sé qué voy a hacer. Cómo escaparme de tu lado, sé que sin ti te moriré. Es que te amo demasiado, sé que sola me he quedado de la espada. Sé que sola me he quedado Pobre mi corazón Cómo le duele a tu corazón Sola, me siento tan sola Así me siento yo contigo Sola, sé que sin ti me moriré Pero cuando estoy contigo me siento Sola, me siento tan sola Quisiera escaparme de ti Sola, pero cómo olvidar tus besos La textura de tu piel Sola, me siento tan sola Ahora ya no sé qué voy a hacer Sola, sin quedarme o sin irme No tendré que decidirme No Oye ¿Qué será si te intentas tú? Se lo repito, escucha bien Vete, vete de mí, ya no te quiero más Si yo no puedo tenerte, mulato, entonces vete Vete, vete de mí, ya no te quiero más Pero este sufrimiento tiene que parar Vete, vete de mí, ya no te quiero más Estoy sin vida, ahora voy a quererme más Vete, vete de mí, ya no te quiero más Ya no quiero quererte más Vete, vete de mí, ya no te quiero más Si yo no puedo tenerte, mulaco, entonces vete Dígate de mí, yo no te quiero más Pero mame, pero este sufrimiento tiene que parar Dígate de mí, yo no te quiero más Estoy sin vida, ahora voy a quererme más Dígate de mí, yo no te quiero más Ya no quiero verte más Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Y sé que sola me he quedado Y sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared Para que la cantes o te la canten Para toda la gente que sufre por amor Exactamente, este y todos los éxitos de Sondentación